Un poquito más. Este, cuando grababan a Mussolini, ¿no? ¿Cómo va la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, la verdad es que después de la Copa del Rey, yo creo que todos los equipos hemos tenido poco tiempo, pero bueno, entraba dentro de la planificación y ya desde el día de ayer, pues con la mente puesta en el partido de mañana. ¿Cómo llega el equipo? ¿Llega algo que no es algo? No, yo creo que no. Yo creo que el equipo llega bien, el equipo creo que está bien preparado. Posiblemente participen jugadores, algunos jugadores que no participaron el pasado miércoles y bueno, vamos equilibrando el trabajo, el esfuerzo de la competición y aunque vayan a jugar algunos jugadores que juegan el miércoles, yo creo que no les va a pasar factura, todo lo contrario, ¿no? Se han hecho los descansos oportunos, los futbolistas tienen que acostumbrarse a eso porque la semana que viene volvemos a competir y confío en que el equipo va a llegar bien. ¿Se ha sacado muy buena nota en los primeros partidos fuera de casa y es el primer partido que ha llegado? Sí, bueno, es el primer partido fuera de casa, partido complicado y difícil porque el Cartagena es un rival que ha mantenido prácticamente la base de la temporada pasada, mantiene al técnico, tiene un estilo muy definido, que la temporada pasada le fue fenomenal, estuvieron toda la temporada arriba, un equipo que hizo grandes partidos de local, que hizo unos números muy buenos y se ha reforzado notablemente, jugadores como Maldonado que está lesionado, del Moral, jugadores muy interesantes y es un equipo muy complicado, nosotros somos conscientes de ello, ya lo era la temporada pasada, pero bueno, nosotros vamos con una ilusión tremenda a afrontar un partido muy bonito, muy atractivo y a ver si podemos mantener la buena línea del comienzo. ¿El hecho de que no se han eliminado de la Copa anímicamente a vosotros no beneficia o a vosotros no beneficia? No, yo creo que tanto un equipo como otro, ellos ya no pueden pensar en la Copa puesto que ya están eliminados y lógicamente están centrados en la competición y nosotros debemos, creo que lo hemos hecho, no pensar en la Copa, sino centrarnos en la competición porque la Copa está por llegar, sabemos que es la semana siguiente, pero ahora mismo tenemos que centrar todas nuestras energías en el partido de Cartagena. Sí, sí, pero bueno, creo que ya estaba planificado de esta manera por los partidos también de la selección y demás y bueno, hay que afrontarlos y por suerte tenemos una plantilla amplia y en ese sentido, pues como he dicho anteriormente, intentaremos darle un equilibrio a los esfuerzos para que el equipo lo acuse lo menos posible porque las dos competiciones son importantes. No, yo creo que todos los jugadores antes del comienzo, y lo comenté la semana pasada, de la competición estaban trabajando y están trabajando con una ilusión tremenda, todos, sin excepción, y bueno, tuve que decidir un once, no era, se podía pensar que era el once tipo, el once que va a competir a lo largo del campeonato, porque había jugadores que también podían estar en ese once y no lo estuvieron, luego posteriormente sí que han estado en el partido de Copa, pero que, bueno, acaba de empezar esto y no tenemos un equipo todavía, un once definido que va a ser el que más número de partidos vaya a jugar porque, vuelvo a insistir, hay jugadores que están bien, que lo demostraron el pasado miércoles, jugadores que también están bien y lo demostraron el pasado sábado, y bueno, ahora mismo es un problema para mí, lógicamente, el tomar una decisión porque se van a quedar jugadores fuera, incluso ya de la lista de convocados que, bueno, que posiblemente deberían estar, pero solo pueden estar 18, ¿no? ¿También se parece que aún ha tratado un poco con el tema de sus temas democráticos? Hoy, de esta solución a la guerra de la Rúmina, se pregúntale a este presidente de la Rúmina, cuando ves que está la problema, vas a convocar. Bueno, hemos estado hablando, él ya me estuvo comentando un poquito cuál ha sido la trayectoria desde que fue a Rumanía y demás y bueno, con tantos problemas, la verdad es que no ha podido entrenar con la normalidad que él hubiese querido y entonces ahora lo único que intentamos es redactarlo y que esté al nivel del grupo y cuando él, lógicamente, se encuentre porque él es un jugador que necesita estar físicamente bien, fuerte, como todos, ¿no? Pero él especialmente y bueno, pues tomaremos una decisión al respecto, no sabemos el tiempo, pero confiamos en que en un periodo breve de tiempo, ¿no? Bueno, ahora mismo no tengo ni idea, soy director deportivo o el club os podrá dar más información. Ahora mismo, bueno, esta mañana no hemos podido hablar y he estado entrenando y acabo de finalizar, no sé cómo está el tema de David Sánchez. ¿Es ausencia de ese problema? Sí, sí, por supuesto, su ausencia es... Ya el jugador está bastante bastante decaído en ese sentido porque, bueno, ya del problema que tuvo la temporada pasada, bueno, cuando firma en el Elche tiene una ilusión tremenda, la sigue teniendo, pero lógicamente le ha privado de poder participar en los dos primeros partidos y en este tercero tampoco va a poder estar. ¿En qué partido espera? Porque, a priori, soy dos equipos con una específica de entrega, de vuelta de llegar a los partidos de un lugar legal. Bueno, yo creo que un partido atractivo. Quizá siempre cuando juega contra el Cartagena se puede prever o se puede pensar que puede ser un partido de bastantes goles. Pero, bueno, en fútbol siempre se analiza lo acontecido. No sabemos realmente, ¿no? Yo sí que me imagino lo que puede ser el partido y lo tengo en mente, lo hemos hablado, lo hemos trabajado, pero lógicamente no lo voy a desvelar. Yo creo que hay pocos secretos porque nos conocemos los dos técnicos lo suficiente como para saber más o menos cómo interpretamos, ¿no? el fútbol, cuál es el estilo de uno y de otro. Y, bueno, va a ser un partido muy competido, eso sí, y un partido atractivo para el momento de la competición en el que estamos. Y, bueno, ojalá se decante a favor del Elche, ¿no? El fútbol cada temporada es distinta, lógicamente él habrá tomado buena nota de aquel partido y, lógicamente, nosotros también no podemos dejarnos llevar porque ganamos el año pasado y pensar que este año va a ser lo mismo. Tenemos jugadores distintos, es un partido en un momento distinto de la competición y va a ser complicado y difícil, pero nosotros tenemos que afrontarlo con el máximo interés, con la máxima ilusión, con muchísima humildad porque enfrente vuelvo a insistir, para mí el Cartagena de medio campo hacia adelante es un equipo con muchísimos argumentos, es un equipo que se ha reforzado la banda izquierda muchísimo del Moral y Botelo y es un equipo que es capaz de generar bastantes situaciones de gol en un partido por lo tanto nosotros tenemos que ser muy consistentes, ser un equipo muy disciplinado y neutralizar todas las acciones del rival y luego lógicamente interpretar nuestro fútbol ofensivo como realmente lo sabemos. de eso de haber comenzado con los victorios en el sofá hay gente que habrá dado ese club de confianza al equipo y que se va a dejar la pena sí, sobre todo con confianza seguridad nunca tienes al 100% pero mucha confianza el equipo tiene confianza y buen ambiente eso da mucha confianza al haber sacado dos resultados buenos pero vuelvo a insistir esto acaba de empezar todos los equipos quieren instalarse en la zona alta el Cartagena ya tuvo la experiencia la temporada pasada y bueno también ha empezado de manera notable ganando su primer partido con contundencia en Jerez y bueno eso quiere decir que es un candidato más para estar ahí